Primera Tres semanas en el año llevamos la escarapela Es el mayo, junio y julio honrando hacia nuestra tierra El 25 de mayo de 1810 El valor de los criollos puso en huida al virrey Y en cada 20 de junio todo el país bien recuerda A Belgrano que en Rosario ha creado nuestra bandera Chacarrera de la patria Son blanca y azul celeste Qué lindo ser argentino Y qué genial que tu gente Segunda Y ahí en la mitad del año un día de gran trascendencia Ese es el 9 de julio, día de la independencia ¡Viva la patria! San Martín, Beirano y Güemes fueron soldados guardianes De nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande Nuestra patria es nuestra madre Por eso tanto la amamos Y todos somos sus hijos Por eso somos hermanos Chacarrera de la patria Son blanca y azul celeste Qué lindo ser argentino Y qué genial que tu gente En el matrimonio Estaba tomando loco Un cuarto de quien hay Uca